Para ello se hace necesaria la conformación de dos gran nacionales para parafrasear al comandante Chávez. Una, de producción de fármacos en base a la medicina tradicional y ancestral de nuestros países y a los avances que se han logrado en varios de ellos. Y la otra, que garantice la producción y seguridad alimentaria en nuestros países. Para nuestros países se hace necesario el diseño de una estrategia post-COVID-19 que incluya fundamentalmente dos aspectos que quisiéramos plantear. Por una parte, el trabajo de desarrollo conjunto en biotecnología, en solidaridad con los países más necesitados. Y por otra, una de reactivación económica y productiva, como lo mencionara el hermano Maduro que tenga como eje al banco el ALBA para impulsar... ... ... ... ... ...